Andamos dando un tour por las playas en Sinaloa, municipio, traigo a mi tío Ophelia a reconocer su tierra, por aquí nació por estos, hace un bueno un montón de años, nos vamos a poner, a recordar mucho pasado, y si, 76 dice que tiene, que nació aquí, ya nada más, todo bien del pueblo, es enorme esto, ya es un pueblo grandísimo, y muy bien, parece que la gente ha progresado, que bien, abarrotes grandes, bonitos, buenas casas, que chulada, que bueno, que bueno que estén bien, y que doña Ophelia, pudo venir,